ensalada de jitomate y steak de coliflor para dos porciones. Para esta receta vas a necesitar una de las cuatro porciones de coliflor precocida, un cuarto de medida de arroz precocido, un huevo, hierbas a la italiana, cumino en polvo, orégano, sal de mar y para la ensalada dos jitomates. Toma un cuenco grande y pon tu huevo primero. Añade el cuarto de medida de arroz precocido, la porción de coliflor precocida y ahora pon las hierbas y las especias. Media cucharadita de comino en polvo, lo mismo de orégano, lo mismo de hierbas a la italiana y lo mismo de sal de mar. Eso va a dar a tu steak de coliflor un sabor más carnívoro. Toma un tenedor y empieza a machacar toda la mezcla. Debes de dejar un poquito de pedacitos de coliflor y de arroz para que sea similar a una carne molida. Así debe de ser tu batido, amarillo y bastante sólido. En un sartén precalentado a fuego mediano, vierte una cuchara sopera de aceite de olivo y repártela bien. Es momento de poner el batido. Forma cuatro pequeños steaks, dos van a ser para ahora y vas a tener que guardar dos para más tarde en la semana. Trata de darles la forma de carne de hamburguesa o carne molida. Una vez que están bien formados, pon a fuego lento y deja dos minutos. Después de dos minutos, dales la vuelta. Deben de estar bien doraditos. Si se rompen no te preocupes, vuelvelos a poner tal cual en el sartén. Mientras, vamos a hacer nuestra pequeña ensaladita al lado. Corta los dos jitomates en rebanadas finas. Ponlos en el platillo y vierte una cuchara sopera de aceite de olivo, una cuchara sopera de vinagre balsámico, espolvorea de hierbas a la italiana y pon una pizca de sal de mar. Tus steaks de cauliflor deben de estar listos. Sirve dos y guarda dos en el refrigerador. Aquí está una otra versión de los steaks vegetarianos que espero te agradará muchísimo. ¡Buen provecho!